Yo no olvido el año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido el año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yema blanca y una buena suegra Que me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosa buena, cosa muy bonita Sí Me voy corriendo a mi casa, abrazar a mi mamá Faltan cinco, pa' las doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa, abrazar a mi mamá Hay quien tiene todo, todo lo que quiere y sus navidades siempre son alegres Hay otros muy pobres que no tienen nada, son los que prefieren que nunca llegara Hay quien tiene todo, todo lo que quiere y sus navidades siempre son alegres Navidad que vuelve, vuelve la parranda, en noches de reyes todo el mundo canta Un año que viene y otro que se va Dime que me quieres, dime que me quieres, que me adoras más Un año que viene y otro que se va Año nuevo, vida nueva, más alegres los días serán Año nuevo, vida nueva, con salón y con prosperidad Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa El reloj ya nos avisa que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres un besito nos daremos Y entre todos cantaremos, llenos de felicidad Vamos todos a cantar Año nuevo, vida nueva, más alegres los días serán Año nuevo, vida nueva, con salón y con prosperidad Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa El reloj ya nos avisa que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres un besito nos daremos Y entre todos cantaremos, llenos de felicidad Vamos todos a cantar ¡Feliz Navidad!